En la cima de su carrera artística y consagrada como una de las actrices y cantantes más importantes de la balada pop y el teatro musical en México, una orden de aprehensión hizo perder todo a Rocío Banqueros. Perdí todo, carrera, mi salud. Dijeron que traían una orden de aprehensión, que me deshicieron los huesos de mis caderas. Terminé en una silla de ruedas. Pero su mayor lucha tendría lugar fuera de los escenarios. El haberlo dejado ir era el no volverte a ver en cinco años. Un rechazo total conmigo. No necesito nada y no te quiero ver. En sus batallas, Rocío Banqueros. Tu talento determina lo que puedes alcanzar. Originaria de Monterrey, Nuevo León. María del Rocío Banquels Núñez pertenece a una de las dinastías artísticas más importantes del espectáculo en México. Encabezada por sus padres, el actor y director de cine, teatro y televisión, Rafael Banquels. Y la actriz, Dina de Marco. Unos padres maravillosos. Mi mamá fue una gran mujer que se enamoró de Rafael Banquels y hasta la muerte. Trabajaban siempre en equipo, siempre juntos. Y eso es lo que se vivió en la casa Banquels. Originario de la Habana, Cuba, donde nació en 1917, Rafael Banquels se casó en tres ocasiones. La primera con la actriz Blanca Gastrejón. La segunda con la diva del cine mexicano Silvia Pinal, con quien tuvo una hija, Silvia Pasquel. Y la tercera con Dina de Marco, con la cual procreó cinco hijos. José Manuel, Rocío, Maripaz, Ariadne y Rafael. Fuimos cinco hijos en el matrimonio, el tercer matrimonio de mi papá. Y cuando llegaba Silvia, que llegaba casi todos los fines de semana, pues éramos seis. En casa nunca se manejó la palabra medio hermana. Siempre fue tu hermana mayor va a venir y es tu hermana mayor y el respeto a la hermana. Era una casa de abuelos, de papás, de hermanos. Como actor, Rafael Banquels alcanzó gran popularidad al interpretar al hombre humillado y despreciado por su ambiciosa esposa, en la telenovela y película Gutierritos. Era una celebridad de su época, pues iba a la escuela por nosotras y era, ¡guau, tu papá Gutierritos ya vino! Y era así de, ¿por qué tiene? Es la profesión de mi papá. Nunca crecimos con esa diferencia. Pero la profesión de su famoso padre influyó tanto a Rocío que, desde niña, quiso ser artista. Sin embargo, su ingreso al medio artístico no fue nada fácil. Su padre siempre se opuso a que siguiera sus pasos. Y para hacerla desistir, la hizo audicionar 11 veces, antes de aceptar darle su primer papel en teatro a los 12 años de edad. La primera batalla que tuve que librar fue el no, definitivo. Nunca quiso ser actor. Fue actor porque no le quedó otra. Entonces, él no quería que sus hijos fuéramos actores ni pasáramos por las cosas injustas que tiene este maravilloso mundo de la actuación. Y fue una lucha muy continua en la que me dijo, bueno, pues si vas a ser actriz, vas a ser la mejor. Porque mediocridades no quiero. A los 12 años, después de 11 audiciones que me hizo hacer mi papá, porque él no quería. Y me quería echar, y me quería echar. Y no le quedó más que aceptarme y que yo lograra entrar a los años imposibles. Junto con mi hermana Silvia Pasquel, que yo debuté con ella. Estudié ballet, fui bailarina del ballet clásico de Amalia Hernández. Después, toda la vida tuve que estudiar canto. El canto fue en realidad una terapia con la que, desde niña, corrigió un problema que padecía desde su nacimiento. Soy de los pocos seres humanos que nacen sin colocación de voz natural. Yo hablaba y me quedaba afónica, como si me hubiera dado una neumonía, una bronquitis. Me llevaron a todos los rotorrinos laringolos y dijeron, no, lo que esta niña es que no tiene colocación de voz, hay que llevarla con un foniatra. Especialidad que no era muy común en esa época. Y empecé con familiarizarme con lo que era un piano y un... hacer cosas que decía, ¿qué es esto? Esto es canto. Y después él me metió y me mandó con un gran maestro que se llama Paco de Migueles, que era un gran maestro de canto, el cual, pues ahí vi a Manuela Torres, vi a Yoshio, vi a grandes cantantes, y yo decía, híjole, y yo estoy con estas personas, ¿no? Y este maestro fue el que me, entre el médico foniatra y el maestro, fueron los que hicieron posible que yo fuera una niña normal y hablara. Porque yo jamás estudié canto para ser cantante, yo estudié canto para hablar bien. A través del canto, Rocio desarrolló su talento profesionalmente y los cimientos de lo que, tiempo después, sería una próspera y exitosa carrera musical. Pues sí, fue una batalla que tuve que librar porque, primero para hablar, para ser una niña normal, una persona normal. Después dije, esto me va a servir porque voy a ser actriz de teatro, porque yo no pensaba en la televisión. Ser miembro de la dinastía Van Kels le abrió las puertas, pero la obligó desde su debut a demostrar con creces su talento. Mi papá era un hombre muy disciplinado. Cuando uno estaba en el escenario o en un foro, ahí no era mi papá, ahí era el señor director y era la máxima cabeza en el momento que se decía acción y en el momento que se empezaba un ensayo o una obra de teatro. Ni siquiera permitido llegar un minuto tarde, no llegar con papel aprendido. Era una persona que le tenía un gran respeto y un gran amor a esta profesión. Pero qué grueso es esta responsabilidad tan grande de seguir gustándole al público. Pretender ser mejor que mi papá era la gran responsabilidad que él me dejaba. Sí, fue una batalla de decir, sí soy hija de Rafael Van Kels, sí se te abrían las puertas. Porque sí te recibía la gente porque eran amigos de tu papá. Pero una vez que estás adentro, demostrar que sí sirves, que sí vales, que no porque fuiste hija de fulanito de tal, te dieron el protagónico. De hecho, a mí nunca me dieron un protagónico. A mí siempre me daban las antagónicas. Su carrera como actriz suma casi 20 telenovelas. Los que ayudan a Dios. Ha llegado una intrusa. Barata de primavera. Los ricos también lloran. La fiera. Pasión. Y corazón indomable. Pero en todas, afrontó la misma lucha. Ser la protagonista. Yo siempre quise y luché por ese protagónico y nunca tuve la fortuna. Sí me fastidiaba a veces de hacer lo único de mala, ¿no? Yo soy actriz, puedo hacer otras cosas. Pero nunca me dieron esa oportunidad. Siempre dije a mi papá, yo te voy a mostrar que voy a ser protagónica. Y nunca lo logré. Seis fueron las villanas emblemáticas con las que Rocío Van Kels impactó a la audiencia. Entre ellas, las que personificó en las telenovelas Juegos del Destino, La Fiera y Corazón Indomable. Pero fue Esther en Los Ricos También Lloran la que la hizo trascender internacionalmente en la memoria de millones de personas. No logré hacer un protagónico, pero mis antagónicas fueron quizá un poco más que la protagonista. Hay personajes míos que sobrepasaron a la protagonista y que siguen en la mente de las personas. Y que hoy por hoy muchas personas vienen y me dicen, Esther de Los Ricos También Lloran. Y fue hace 40 años, ¿no? Entonces dices, híjole, qué increíble que todavía la gente tenga a Esther, que fue mi primera gran oportunidad, porque fue el primer gran papel que me dieron como antagónica de Verónica Castro. Tuve la fortuna de ser la antagónica en una novela que le abrió las puertas al mundo de las telenovelas en el mundo. A nivel, no nada más habla hispana, sino en Rusia, en China, en Alemania, en Italia, en países donde jamás pensábamos los actores mexicanos que íbamos a llegar. Una pareja que ha hecho historia que fue Verónica Castro y Rogelio Guerra. Estaba yo muy joven y decías, ¿por qué no soy yo Mariana, no? Yo tengo todo para ser Mariana. Y de repente veías a Verónica y decías, para nada. O sea, esa cara, esos ojos, esa manera de actuar de vero tan natural me daban las villanas, ¿no? Nunca tuve ese físico que a los productores visualmente me pudieran imaginar que era yo Mariana. Si eran unas batallas internas en ese personaje. Sí logré la villana, pero yo quería el personaje protagónico. En aquella época, en Televisa, dos eran los productores más poderosos de las telenovelas. Don Ernesto Alonso y Valentín Pimste. Rocío formó parte siempre del elenco artístico del chileno, quien nunca le permitió estelarizar alguna de sus telenovelas. Yo nunca trabajé con Don Ernesto, a pesar de que era uno de los grandes amigos de mi papá. Yo siempre era del equipo de Valentín. Entonces, cada vez que, cada año, me hablaba Valentín para una novela nueva. Y era, con Victoria Rufo, pero mi hijita, vas a ser la antagónica. Y yo decía, ¿cuándo me va a dar un protagónico? Todavía no es tiempo. Me decía, todavía no es tiempo. Y al año siguiente otra vez, ¿no? Y vi a Cavidal con Edith González, la protagónica. Y yo decía, chin, Edith empezó los ricos también lloran, pero en la segunda parte. Si Edith empezó, después que yo, ¿por qué no me da a mí? Y no, nunca se decía. Hacía mi personaje siempre. Decía, bueno, ya, te dieron este papel y lo tienes que hacer. Diferente a Esther. Diferente a los otros. Y buscarle y enriquecerte de lo que te va a llenar este personaje. Y es tu protagónico. El tercer crédito era el mío. Entonces, decías, pues es el protagónico, ¿no? Y vamos a la lucha continua de buscar la manera de hacer villanas distintas. Que no se pareciera una a la otra. Y es otra batalla que tienes que librar. Que la gente crea que no lo vas a hacer y lo haces. Hice como cinco o seis villanas. Porque después ya vino mi carrera de cantante. Y fue otra decisión y otra batalla que tuve que decidir. Dejar el mundo de la actuación por ver cómo me iba a ir como cantante. A mediados de los años 80 y encasillada en papeles de villana, Rocio tomó una difícil decisión artística. Convertirse en cantante. Yo fui actriz de teatro que pasó a hacer telenovelas como actriz, pero que luego también hizo comedia musical. Entonces, ahí empezó mi carrera como cantante. Pero nunca pensé que iba a ser cantante. Yo era una actriz de teatro que cantaba en comedia musical. La transición de los foros a los escenarios musicales resultó una muy dura batalla. El odio de sus villanas habían gestado entre el público, provocando un rechazo total a su primera producción discográfica. No se movía el disco, que la canción estaba padrísima, pero que era yo muy mala. Afrontar adversidades, descubre tu propia fortaleza. Rocío Vangelis debutó como cantante en 1985. Su primer disco incluyó temas como Ese hombre no se toca, Luna mágica y Abrázame. Canciones que marcaron a varias generaciones y la convirtieron en una de las baladistas más exitosas de la década. Sin embargo, pocos saben que este álbum y su lanzamiento musical estuvieron a punto de ser un total fracaso. Debido al rechazo del público que la odiaba por sus villanas en las telenovelas. Yo salí con un disco precioso en el cual estaba Luna mágica, Este Homero se toca, Abrázame, Amantes. Pero mi primer sencillo, mi primera canción que sonaba en radio, Este Homero no se toca. Y no se movía el disco. Y empezaron a hacer una encuesta. Le gusta la canción. Y la gente decía que sí, que sí cantaba muy bonito, que la canción ya estaba padrísima, pero que era yo muy mala. Entonces, que no me iban a comprar. Y cuando despega mi disco, fue con Luna mágica. Que la gente se le olvidó que yo era mala. Luna mágica, que fue la que me abrió las puertas. Luna mágica, que era una canción que yo no quería grabar. Porque mi papá, cuando yo le enseñé la maqueta, él me dijo, ah, se parece a una canción de Daniela Romo, ¿no? Y dije, oh, no, no la voy a hacer. Porque no quiero que me digan que estoy copiando a Daniela Romo, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, no, sí, hazla, hazla, hazla. Y dije, no, no la voy a hacer, porque solo que es parecida a una canción de Daniela Romo. Tan no me gustaba que la hice en una toma. Yo no tengo tabús, pero yo decía, no va a pegar porque, pues, un país como México, ¿cómo va a pegar una canción de una mujer que le pone el cuerno a su pareja, que se mete en un hotel con un cuate, pero, pues, se da cuenta que nada más fue pura calentura y que realmente ama a su pareja? Entonces, no va a pegar, pero órale, la grabo. Y bolas, la vida dijo, no la querías hacer, toma, ahí está el éxito más grande que he tenido. Sin embargo, Rocío no contó con el apoyo de Raúl Velasco, el animador más poderoso de la televisión mexicana en aquella época y conductor del programa Siempre en Domingo, emisión de variedades musicales que permitía a las figuras de la canción ser reconocidas y conocidas internacionalmente. Tú te parabas en ese programa y te veían desde Alaska hasta la Patagonia, que era Siempre en Domingo, con el señor Raúl Velasco, que para entrar ahí también fue una batalla, porque Raúl Velasco decía, no, 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 así seas hija de quien seas, si no eres vendedora de discos y colocas primeros lugares en la radio, no entran a mi programa. Y me costó mucho trabajo que el señor Velasco me aceptara hasta Luna Mágica, después de tres sencillos, cuando empezó Luna Mágica, que fue el cuarto sencillo, que fue donde despega mi disco y fue donde ya se empieza a vender, fue cuando por fin me da entrada al programa Siempre en Domingo el señor Velasco. Y sí me costó mucho trabajo convencerlo. La lucha con Raúl Velasco se recrudeció un año después. El presentador vetó el lanzamiento del segundo disco de Rocío Banquelsen Siempre en Domingo por abordar la temática homosexual en la canción Con él. Cuando a mí llegó esta canción de Con él que toca un tema homosexual, en una época en la que no había la apertura que hoy hay, dije, sí la canto. Y todos, sí, pero ¿te das cuenta de lo que vas a cantar? Sí la voy a cantar, porque hay que abrirle los ojos a las personas. Es una mujer con una madurez que le dice, órale, pues vete con él. Ya estoy harta de que vivamos esta mentira de pareja cuando tu predilección sexual es otra, ¿no? Entonces dije, claro que la canto. Fue una lucha muy fuerte con el señor Velasco porque no la quiso. Jamás la pude cantar en su programa. La censura sobre esta canción provocó que al disco se le retirara de las tiendas y estaciones de radio. Y retiraron, porque tampoco la radio la quiso tocar. Entonces se tuvieron que quitar esas portadas, hacer una nueva portada. Dentro de esta, nada más en lugar de con él, le pusieron no se vio en la muñeca y el segundo sencillo que iba a ser no se vio en la muñeca ya se convirtió en el lanzamiento del segundo disco y con él la tiraron. O sea, nunca más. Y al paso del tiempo, con él, pues fue por debajito del agua un gran éxito que hoy por hoy se lo agradezco mucho a la comunidad porque fue la que dio a conocer esta canción y sin sonar en radio, sin ser una canción promocionada, la hicieron éxito. Como actriz y cantante, la mayor lucha de Rocío tuvo lugar en el musical Evita. El 26 de junio de 1981 y con sólo 23 años de edad, Rocío se enfrentó por primera ocasión a este reto del teatro musical. Interpretar en un montaje mexicano a la máxima figura de la política argentina, Evita Perón, primera dama y líder social que, hasta su muerte ocurrida a los 33 años, luchó a favor de los sectores más desprotegidos, convirtiéndose en el más grande símbolo femenino de aquella nación. Evita, que fue otra gran batalla que tuve que librar porque no me querían por mi edad. Era demasiado joven para el personaje. O sea, yo el primer acto sí lo podía lograr, que era Evita a los 15 años, pero ya la Evita de 33 ya no daba la edad. Es un personaje demasiado desgastante emocionalmente, físicamente, moralmente. Me dio pulmonía, no aquí en la temporada de México, sino de gira y pues este, tuve que seguir con cortisona, logré sacar a esos personajes, el cual me hicieron una especie de, no de cáncer, pero sí se me deshicieron los huesos de mis caderas. Hubo un empresario de Palenque que dijo que no contrataba a esa coja que era yo, porque yo cojeaba pero por dolor y porque si me desgastaban los huesos y mis caderas estaban así. Entonces también fue una época muy difícil. 15 años después, la cantante volvió a asumir el reto de ponerse la piel de Evita en un nuevo montaje con el que debutó como productora junto con su segundo esposo, el español Jorge Berlanga y un tercer socio, Héctor Mario Palacios. El proyecto no tuvo el éxito esperado y la obra trajo pérdidas y una deuda millonaria con una institución bancaria de la que los socios habían obtenido un préstamo que no pudieron liquidar. Un predio ubicado en la calle José García Preciad en Tlalpan había sido puesto como garantía sobre el préstamo, pero al fallar en el pago parcial del crédito, el banco solicitó la entrega inmediata del inmueble que estaba a nombre de otro dueño. Esto produjo el delito de suplantación de persona y el 16 de diciembre de 2002, Jorge Berlanga, Héctor Palacios y Rocío Vanquels fueron acusados de fraude equiparado por seis millones de pesos. Firmé de aval. Cometí ese gravísimo error de firmar de aval para lograr hacer Evita y ahí entre ese problema legal y mi problema de salud pues me vine abajo. Te acusan de algo que dices ¿eh? ¿por? ¿cuándo? ¿qué hice? ¿cómo? ¿por qué? No es cierto. Yo no hice eso. Desde 1985, Rocío estaba casada con Jorge Berlanga, hombre de origen español, ex-manager del fenómeno parchís y quien se convirtió en su manager y hombre de toda su confianza, permitiendo que éste la designara aval para lograr el crédito bancario con que se realizó el segundo montaje de Evita en México. Mi error fue firmar de aval porque eso pidieron y mi marido, ex-marido, fue el que me dijo firma de aval porque está pidiendo eso y el banco. Y dije, ok, pero pues ¿qué es eso? ¿por qué firmo de aval? Porque pues eres la figura pública. Entonces dije, bueno, pues ahora le firmo de aval. Le das la confianza a un señor que es tu esposo le das la confianza a un señor que es el padre de tu hijo, le das la confianza a un hombre que ha estado durante tantos años en tu vida. Confiaba en todo y confiaba en que iba a ser un éxito y confiaba en que ser un aval no era nada, ¿no? Y pues perdí todo, perdí carrera, perdí mi salud, perdí lo material, lo que más me dolió fue haber ensuciado mi apellido. Sí tuve que ir a los juzgados que están en un reclusorio. Rocío Banquels tuvo que enfrentar un proceso y asistir al juzgado 43 penal del reclusorio Norte, donde se le informó de los cargos en su contra. La cantante no asistió a la segunda audiencia donde se le notificaría su situación jurídica y el juez dictó una orden de aprehensión en su contra, obligándola a huir de México. Me sacaron del país que yo dije, ¿por qué tengo que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tengo que salir de mi país? Porque en México eres culpable hasta que demuestre lo culpable. Y dije, ¿pero culpable de qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Superar los desafíos hace engrandecer tu espíritu. En diciembre de 2002, Jorge Berlanga Amaya, Héctor Mario Palacios Velázquez y María del Rocío Banquels Núñez fueron acusados de fraude equiparado en contra de una institución bancaria por seis millones de pesos. Tras haber proporcionado datos falsos para lograr un préstamo, un juez giró una orden de aprehensión en contra de la cantante que la obligó a huir de México, dejando su casa y a su familia en medio del peor escándalo de su carrera profesional. Llega Ali, no sé quién es, y dijeron que traían una orden de aprehensión y yo me tuve que salir en traje de baño, agarrar un avión empapada e irme a a Tijuana y cruzarme caminando y dices ¿por qué? En traje de baño con un pareo y un sombrero, así me fui, sin nada, sin nada. ¿Dónde se quedaron? mis hijos, mi casa, mi todo, ¿no? Y dices, ¿por qué? En Estados Unidos, Rocío no solo se enfrentó a la soledad y el desempleo, sus problemas óseos en la cadera se recrudecieron, entorpeciendo su motricidad. La actriz tuvo que someterse a una cirugía cuyas secuelas resultaron devastadoras, pues durante más de un año quedó postrada en una silla de ruedas. Pues no, la batalla más difícil de mi vida fue haber perdido la salud. Porque yo venía cargando un problema desde 1981 de huesos con un medicamento que se llamaba cortisona y no fue un mal manejo de ese medicamento. Yo terminé en una silla de ruedas y en una silla de ruedas dije no te puedes regresar a luchar porque no puedes luchar. porque no tienes manera de luchar. Entonces, me operé, me operaron en Estados Unidos, en Los Ángeles y me tardé un año en recuperarme. O sea, me tardé un año en levantarme de una silla, me tardé un año en agarrar una andadera, me tardé un año en que fueron retos, fueron batallas. Y yo decía, esta silla la voy a dejar porque mi meta es llegar a los brazos de la andadera. Y una vez que ya estoy en la andadera, mi reto eran las muletas, voy a estar en las muletas. Y una vez que estaba en las muletas, mi bastón. Ese fueron mis retos. Entonces, cuando ya vengo a México, vengo con bastón y observando a las personas, yo tenía que observar los movimientos de las personas para que mi mente agarrara la forma de cómo se paraban, de cómo se sentaban, de cómo se subían un coche, y de cómo subían las escaleras. Rocío no solo atravesaba el momento más difícil de su vida personal, también de laboral, ya que desde 1996, la actriz y cantante fue vetada por la empresa Televisa tras participar en la telenovela Te dejaré de amar en Té de Azteca. Y yo me fui porque ya tenía un buen rato de no hacer nada en mi empresa. Y yo fui a hablar con un ejecutivo y le dije, me están ofreciendo esto, producción de la señora Elisa Salinas, quiero saber si tiene interés en mí, si hay proyectos para mí. Y la empresa me dijo, no, ahorita la empresa no tiene proyectos para ti, vete. Y dije, wow, qué padre. Y me fui. Y pues se me cerraron las puertas, traicioné. La empresa me dijo, ahorita no hay planes para ti. Y les dije, no les importa que me vaya a hacer esto. No. Y me fui. Y me fui. Por más de 20 años, Rocío Banquel se enfrentó el veto de Televisa, que concluyó con su retorno a México en 2006. Entonces, sobrevino la batalla emocional más dolorosa de su vida, la separación de su hijo. Los retos de la vida no son para paralizarte, sino para descubrir quién eres. Tras 20 años de veto, Rocío Banquel regresó a Televisa en 2006 para participar en un reality musical con el que logró su reaparición pública. Pero puso a prueba su frágil condición física. Regresé, me ofrecen cantando por el sueño y digo, regresar es regresar a muchas cosas que no sé qué voy a hacer. Me enfrento en la televisión mexicana, primero a unas escaleras que yo tenía que bajar. Cuando Adal Ramones dice mi nombre, yo no bajé porque yo no sabía hacer ese movimiento, porque yo tuve que volver a... yo aprendí a caminar. La bajada la hace de las escaleras sin bastón, sin agarrarme, yo no la podía hacer. Entonces, cuando a mí me dicen en ese programa, ¿bajas? Dice, yo sola, ¿sí? Cuando diga Adal Ramones tu nombre, tú tienes que bajar. Digo, sin bastón, yo sola, ¿quién me va a ayudar? Nadie. Entonces, cuando Adal Ramones dice mi nombre, yo no bajo. Vuelve a decir mi nombre y ya me dicen, es que ya vas. Nadie sabía. Para esto yo tenía una orden de aprehensión, yo tenía muchas cosas y yo estaba ahí en los foros con un miedo a todo, ¿no? Pero más que nada a bajar esas escaleras y las logré bajar. Y cuando yo llego con Adal Ramones y me enfrento a las cámaras y veo al niño Pinolillo, que fue mi sueño, que su batalla era leucemia, dije, hijo Banquels. Las escaleras no son nada. La verdadera batalla es este niño maravilloso de seis años que su lucha es contra la muerte. Entonces, todo lo que tú estás viviendo no es nada. Su regreso a México hizo a Rocio Banquels afrontar las duras críticas por su pasado, pero también la llevaron a luchar para limpiar su nombre y tomar por primera vez el control de su carrera. tengo la capacidad de volver a empezar en esto y volver a decirle al mundo aquí estoy, sirvo y soy la mujer honrada, la mujer disciplina. A mí nadie me ha regalado nada en la vida. He logrado vencer primero la batalla a la salud y eso pues me lo enseñó estas dos caderitas de titanio y cobalto, que es una maravilla de llegar a México otra vez con los pies bien plantados sobre la tierra. En 2006, el juzgado 43 penal del reclusorio norte canceló la orden de aprehensión y exoneró a Rocio Banquels del proceso penal, pero este continuó activo en contra de su exesposo Jorge Berlanga, quien fue detenido y procesado en 2011 en Madrid, España. En México, la cantante tuvo que afrontar las secuelas fiscales. Impedida para cobrar, Rocio pidió ayuda a Jorge Sikres, contadora quien había conocido 34 años atrás y quien le brindó la estabilidad financiera y emocional, convirtiéndose en su tercer compañero sentimental. Yo lo vuelvo a ver porque evidentemente yo llego a ese programa con dos maletas. Yo llego a México con dos maletas y un bastón. Sin un quinto ni para comer. Yo veía que ensayaban y que a la semana pagaba los ensayos del programa este. Entonces yo le decía a la delegada, tele, no me vas a pagar. Y me dijo, no, Rosy, no te voy a pagar. Yo necesito que me des tu número de cuerpo, tus recibos vigentes de Hacienda. Todo eso necesito para poderte pagar, si no, no te pago. Jorge, sí. ¿Sabes, Rosy Banquel, si te acuerdas de mí? Jorge, ¿cuándo me voy a acordar de ti? Claro que sí. ¿Para qué te voy a mentir si has de saber todo el lío que traigo? ¿Para qué te voy a mentir? Vengo con una mano adelante y otra atrás, no tengo un peso para comer. El que me haya citado a mí, pues a mí ni un café puedo pedir porque yo no lo puedo pagar. Abre su portafolio y me dice, siempre estuviste dada de alta en Hacienda, claro, en ceros porque no has hecho nada, no has hecho absolutamente, no tienes nada que declarar y aquí está tu número del CURP vigente y aquí están tus recibos vigentes que cada año yo te he ido sacando porque no sabía si ibas a regresar, si los ibas a necesitar, si los ibas a tener. Vi la luz porque dije, este recibo lo meto ahorita a Televisa y voy a tener para comer. Hoy tenemos 14 años, ocho meses juntos, de pareja. no estamos casados, no sé si nos vamos a casar. Así estamos muy bien, le hemos llevado muy bonito, es mi marinovio y ha sido más que un ángel, ha sido un guía, un ángel, una pareja, un hombre que mi autoestima la subió completamente y me sentí muy arropada, muy cobijada, muy apoyada y me deja ser, soy una mujer libre, libre de tomar mis propias decisiones. Entre todas las batallas que ha vivido Rocío, una resultó la más difícil y dolorosa. Por cinco años no pudo ver crecer a su segundo hijo, Rodrigo, a quien concibió de su relación con Jorge Berlanga, quien se lo quitó a los 16 años, ocultándole su paradero. Porque cometí el error de dejarlo ir con su papá. Jamás imaginé que el haberlo dejado ir era el no volverte a ver en cinco años. Se perdió, no supe de él, nada de él, no supe si comía, si estaba enfermo, si dónde estaba, dónde vivía. Sí, fueron cinco años en las que la mitad de mi vida estaba muerta en vida. Por todo, investigador privado, se buscó por todo, de embajada, a la embajada mexicana, bueno, al consulado mexicano, por todos lados y no apareció hasta que apareció solo. El reencuentro ocurrió cuando Rodrigo tenía 21 años, pero la relación entre madre e hijo desde entonces es fría y distante. Yo no sabía nada de él y llegó solo por una bronca que hubo en España con el papá y él llegó solo, muy triste y muy frustrado y muy envenenado con respecto a mí, ¿no? entonces la destructora de hogares, volver a retomar esa, pues, es reconstruir con tu propio hijo una vida, una relación, ha sido muy difícil todavía hasta la fecha. volvió un ser extraño, un personaje que no conocía, yo, según yo, seguí siendo la misma mamá, pero él sí llegó un señor que no conocía, que no tenía nada de qué hablar, que no sabía, primero, un rechazo total conmigo, ¿cómo estás? ¿estoy bien? Soy un hombre sano, no necesito nada y no te quiero ver, ¿ok? Nada más quería ver cómo estás, ¿no? Ya vi que no necesitas nada, pero nada más decirte aquí estoy, soy tu mamá, nunca dejé de ser tu mamá y si me necesitas aquí estoy y pasaba el tiempo y no me buscaba y de repente volvió, ¿cómo? ¿por qué? Solo la vida me lo regresó. Perdí toda su adolescencia porque se me fue mi niño y regresó un hombre, entonces no viví ese cambio, este, sí me siento muy frustrada por eso, no sé lo que vivió, no me lo ha dicho, no sé si me lo vaya a decir, este, no sé si me gustaría saberlo y pues era algo que lo he sabido llevar, ya lo he podido asimilar con mucha tristeza, pero sí al paso del tiempo pues dices híjole, caray, ¿por qué tuve que vivir esto con lo que más me duele que son mis hijos? Y hoy por hoy es un tema que no lo toco con mi hijo porque no se toca, punto. Hay una barrera ahí que no he podido entrar. A mi hijo le di secundaria, le di prepa y le di dos carreras y soy la mujer más feliz. A sus 61 años, Rocio Banquels está consciente que aún le falta un largo camino por recorrer como artista y ser humano, pero sabe que las batallas que ha tenido en su vida y el aprendizaje que de estas ha resultado han sido sus mejores lecciones. pues lo tenía que vivir para aprender, para valorar, porque toda mi vida he sido una mujer de principios y de agradecimiento a Dios por todas las maravillas, porque crecí con unos padres maravillosos, con unos hermanos maravillosos, en un hogar lleno de amor, pero nos hicieron fuertes, nos hicieron trabajadores, nos hicieron personas honestas. Si yo tuviera el poder de retroceder mi vida, el túnel del tiempo, volvería a hacerlo, pero creo que todas las pruebas fuertes, las batallas fuertes, las tenía que vivir para lograr ser la mujer que soy hoy. Sí me gusta verme al espejo y decir hola, te admiro, te quiero, gracias por todo lo que me has dado y el aprendizaje que me has dado. María del Rocío Banqués Núñez, te adoro y eso pues me lo dio ¿qué? Las batallas, las grandes batallas físicas, morales, legales y en todos aspectos, actorales, en cada escenario, con la gente que veo, con la gente que se me acerca y con la gente con la que convivo. Rocío Banqués en sus batallas. Gracias. Gracias. Gracias.